Cierra y anudamos la sesión en el punto de urgencia. ¿Hay alguna urgencia, señor secretario? Señora Tejero. Sí, buenas tardes otra vez. Se había presentado una moción de urgencia por el tema de los trámites de la finalización de la obra de la Biblioteca Central, como se ha creado una comisión y estamos viéndolo de forma conjunta a los cuatro partidos políticos y, entendiendo que ellos no consideran que sea lo suficiente urgente o que necesitan más tiempo para ver todo lo que les falta por ver, pues la vamos a retirar, entendiendo que sigue siendo muy urgente y llevando al compromiso de que, por lo menos antes del 15 de agosto, ya lleguemos a un acuerdo, porque yo creo que es lo suficientemente urgente. Gracias. Gracias, señora Tejero. Bien, pues pasamos a la parte de control. Señor secretario. Sí, se dan cuenta de los decretos de alcaldía. Son varios de sustitución, luego de decretos acordados desde el 21 de junio de 2014 hasta el 25 de julio. Y hay un acuerdo que se da cuenta de acuerdo a la Junta de Gobierno, de modificación, de delegación de competencias. Y ya el punto cuarto es interpelación presentada por el Grupo Municipal Socialista, el concejal delegado de Comercio, Empleo y Mujer, sobre actuaciones llevadas a cabo por la redacción del Plan de Empleo Municipal. Bien, pues nos damos por enterados de los puntos 1, 2 y 3 y pasamos a la interpelación. ¿Quién tomará la palabra? Señora Tienza. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. El motivo por el Grupo Municipal Socialista presenta esta interpelación es para preguntar al concejal de Empleo cuál es la situación en la que se encuentra actualmente la redacción del Plan de Empleo Juvenil, que por unanimidad acordó este Ayuntamiento Pleno, y también para que nos explique cuáles son los motivos de los retrasos, porque este Plan de Empleo desde hace seis meses aproximadamente no ha tenido absolutamente ninguna base y no ha sido convocado el Consejo para poder seguir elaborando ese documento del cual habíamos hecho todos aportaciones, incluido también sindicatos y la unión de empresarios. Gracias, señora Tienza. Señor Alamo. Sí, gracias, alcalde. Buenas tardes a todos de nuevo. Iré explicando un poco la situación de lo que me preguntaba el señor Atienza, por dar un poco de todos los detalles que sean razonables dar y todos los detalles posibles que se puedan dar, que en este caso creo que son absolutamente todos. indicar que se realizaron tres reuniones del Consejo Económico y Social para tratar este asunto, que más allá de lo que usted comentaba del Plan de Empleo Juvenil, la propuesta de la elaboración de un Plan de Empleo en este Ayuntamiento fue una cosa que se trabajó de manera conjunta a distancias de todos los grupos municipales, y que esas tres reuniones del Consejo Económico y Social se llevaron a cabo los días 3 de octubre, 14 de noviembre y 11 de diciembre. De esas reuniones, a las que asistieron representantes de todos los grupos municipales, así como de la Universidad, Carlos III y representantes de la Unión de Empresarios, más los técnicos municipales, se solicitaron diferentes propuestas a todas las organizaciones presentes en dicha mesa por el empleo y llegaron propuestas de comisiones obreras, de UGT, de la Unión de Empresarios, del Partido Socialista Obrero Español y de Izquierda Unida Los Verdes. Como bien se pueden imaginar ustedes y cualquiera en este salón de plenos, y cualquiera que presencie en directo o en diferido a través de internet este pleno, las propuestas eran lo suficientemente dispares como para intentar poner todas en un mismo documento. Pese a ello, para intentar unificar ese documento y las propuestas, se mantuvieron posteriormente tres reuniones de trabajo voluntarias hasta elaborar el documento que fue remitido a todos los integrantes del CES, desde el Consejo Económico y Social. Desde la delegación se han mantenido reuniones con los agentes económicos y sociales integrados en el CES con la intención, lógicamente, de avanzar en ese pacto por el empleo. Como digo, todos los miembros han presentado sus propuestas, se ha hecho un trabajo de síntesis, que es este, en el que se han reflejado, por una parte, aquellas propuestas en las que todos estábamos de acuerdo y, por otra, aquellas que defendía alguna organización miembro de este Consejo Económico y Social y de esta mesa por el empleo. Y, como usted dice, nos queda un trabajo pendiente que hacer, que, además, es un trabajo pendiente quizás que sea el más difícil y, a la vez, el más reconfortante desde el punto de vista de la representación política, que no es otro que ponerse de acuerdo en una propuesta conjunta y común con esas aportaciones que presentaron las organizaciones sindicales, los empresarios y dos de los partidos políticos de la oposición. Sin embargo, decirle, en este caso, y añadirle que estamos en proceso de adjudicar a una consultora, a través de un contrato menor, la elaboración de un pacto local circunscrito, en este caso, al barrio de La Fortuna, cofinanciado por el FEDER, por los panamáos FEDER, dentro de la iniciativa Urban, que comprende, entre otras cosas, el trabajo siguiente. Tres fases. Una fase de constitución del pacto local, una fase de firma y una fase de participación. En la fase de constitución, la primera tarea consistirá en definir la estructura de gestión del pacto local a dos niveles, un nivel político y un nivel técnico, encabezado por una secretaría técnica asumida por la empresa adjudicatario. Igualmente, será necesario acotar la agenda temática del pacto local que deberán trabajar las entidades participantes. Las empresas licitadoras, además, tienen la obligación de sugerir los ejes temáticos de ese pacto local por el empleo y se abordará a través de mesas de trabajo. Una segunda tarea consistirá en la identificación de las entidades que se podrían integrar en ese pacto y, en tercero, preparar un documento de bases del pacto local para el empleo en el que se definirán los objetivos estratégicos y operativos del pacto. Se presentará a las entidades firmantes y se pondrá de manifiesto su compromiso con los objetivos definidos. Como le digo, el documento que está sin pulir, en este sentido, le digo que son muchas, a priori, muchas las discrepancias y los puntos de vista distintos y, por eso, entiendo que no es fácil llegar a un acuerdo de tener un documento conjunto que pueda ir un poco en la línea de todos. Sin embargo, esa es la intención que tenemos y, hombre, mi intención y mi deseo es que, lógicamente, antes de que llegue al otoño este pacto por el empleo en nuestra ciudad, este plan de empleo, esté vigente y en marcha. Muchas gracias. Gracias, señor Alamo. Señor Atienza. Gracias, señor presidente. Señor Alamo, precisamente nuestra inquietud, en la lentitud que vemos desde este grupo municipal en la elaboración de algo tan importante y tan prioritario como es para la ciudad de Leganés un plan de empleo y, por lo tanto, intentar asentar las bases para crear un futuro empleo de calidad para esta ciudad es la que nos hace cuestionar con esta interpelación este asunto. Creemos que van ustedes muy despacio, demasiado despacio, porque si yo fuera el concejal de empleo, para mí esta sería la primera prioridad, la primerísima prioridad. Es decir, en un documento tratar de consensuar tanto sindicatos, empresarios como todos los partidos políticos para tener claro cuál es el modelo productivo que queremos para la ciudad de Leganés y, a partir de ahí, empezar a desarrollar el trabajo. Y ustedes, como siempre, intentan empezar la casa por el tejado y han preferido dedicar todos sus esfuerzos a crear esas ferias de empleo y no han dedicado sus esfuerzos a algo que a nosotros nos parece muy importante como es el plan de empleo para la ciudad de Leganés. Porque este asunto, le recuerdo, que arranca desde el debate sobre el estado de la ciudad del año 2012 y estamos a 2014. Allí ya, por unanimidad, todos los partidos políticos acordamos la elaboración de un plan de empleo juvenil. Aún así, como usted ha dicho, porque yo he preguntado por el plan de empleo municipal, no por el plan de empleo juvenil, porque sí que es cierto que el Grupo Municipal Socialista presentó en mayo de 2013 un documento que elaboró la Juventud de Socialistas y que presentamos que era el plan de empleo juvenil para que se aportara a ese trabajo que se iba a hacer de manera conjunta. Y no fue hasta una moción de Izquierda Unida que ustedes empezaron a trabajar, perdiendo exactamente un año que podíamos haber empleado para trabajar en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas. Desde el Grupo Municipal Socialista lo que le pedimos, lo que listamos, es que acelere esos trabajos, que necesitamos ese documento para poder empezar a trabajar construyendo la casa por los cimientos y no como ustedes hacen por los tejados, haciendo ferias de empleo. Muchas gracias. Gracias, señora Tienza. Señora Llamo, concluye usted. Sí, muchas gracias. Señora Tienza, creo que usted tuvo algo que ver en la legislatura anterior con los trabajos que se hacían en esta corporación, en este ayuntamiento, con el empleo. ¿Tenía usted algo que ver o bastante que ver? Si usted hubiese sido tan responsable como nos exige a nosotros, que lo somos, que lo seamos en este caso, este documento que un día me encontré en un cajón, que se llama Pacto para el Desarrollo Económico y el Empleo del Ayuntamiento de Leganés, me lo encontré en un cajón. O sea, alguien un día dijo, cuando empezamos a hablar del pacto por el empleo nuevo, me dijo, pero si ya se firmó uno en el 2011. ¿Cómo que en el 2011? Entonces, me puse a leerlo y dije, ahí va, 1 de febrero de 2011, el empleo se firmó, en este caso, con la asociación, con AEDEL, con aquella asociación de empresarios. Y claro, yo me quedé un poco perplejo porque dije, si nosotros cuando llegamos al Gobierno, igual que siempre ha lavado y seguiré haciendo, porque yo me incorporé al Gobierno en la Concejalía de Deportes, como saben, el tránsito que tuvimos en esa delegación con Sebastián Ortega, del que siempre he hablado bien de él, y lo seguiré haciendo, porque entré en una delegación sabiendo cuáles eran los problemas que había, si mi compañero Javier de Diego, que empezó la legislatura como concejal de Comercio y Empleo, hubiese tenido este documento, hubiésemos trabajado mucho más rápido todos. Pero, sin embargo, no lo hemos tenido hasta hace unos meses que alguien se acordó de sacarlo de un cajón. Bueno, dicho esto, porque creo que usted tenía esa responsabilidad, y más allá del lapsus lingüe que ha tenido usted, que sí ha hablado del Plan de Empleo Juvenil, pero yo creo que en el principio de su intervención, pero creo que no pasa nada, porque todos cometemos errores. Fíjese que estoy de acuerdo con usted, claro que tiene que ser una prioridad. Y sí tiene usted mi compromiso firme de que, igual que hemos conseguido en el último año, que en esta ciudad, afortunadamente, con las políticas del Partido Popular a nivel nacional y a nivel regional, a nivel local sabe que son exiguas, 1.622 personas abandonan las listas del desempleo, lo cual supone la segunda cifra más importante de toda la Comunidad de Madrid, pues que nos sentemos, todos los que nos tenemos que sentar, a ponernos de acuerdo en un documento que efectivamente es complejo, pero, como usted bien dice y tiene razón, los ciudadanos de la Leganés se merecen que no, cuanto antes lo tengamos resuelto. Pero, de verdad, si hubiésemos sabido que lo otro estaba hecho, hubiésemos tenido un documento del que partir y no pudimos. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Álamo. Bien, pues, queda concluida la interpelación. Y pasamos a la siguiente interpelación, que es el punto quinto. Interpelación presentada por el Grupo Municipal de Unión Puebla de Ganes, sudeja al alcalde de Leganés respecto a sus planes o proyectos para evitar la impunidad de la tala de árboles sanos en Leganés y para que se depuren las responsabilidades de lo producido en la ex piscina Salagüe. Responde el señor Alonso. Cuando quieran formular la interpelación, el que la vaya a formular. Gracias. Bien, esta interpelación que lleva coleando desde hace bastante tiempo en los diferentes plenos y por unas cuestiones o por otras no se ha podido materializar, pues debería tener una respuesta sencilla, pero realmente lo que tiene es cada día mayores complejidades y, yo diría, turbiedades. Bien, para que todos nos ubiquemos. En noviembre del 2012, del año 2012, en las tareas de desescombro de la ex piscina Solagua, tareas de desescombro para poder albergar esa nueva piscina Solagua que todos queríamos, algunos más que otros y con unos criterios mejores que los que se están llevando a cabo, bien, pues en ese momento, en esas tareas de desescombro, 20 árboles sanos, 20 árboles sanos fueron talados, murieron. Enseguida, salió, creo recordar, la concejal de obras, me parece que correcto, diciendo que se iba a abrir inmediatamente un expediente, que se iba a castigar con dureza al responsable, en este caso todos entendíamos que era la empresa, y que incluso iba a llevar al pleno un determinado expediente administrativo para que se pudiera hacer cuanto antes ese castigo a esa empresa. Bien, luego por otras cuestiones administrativas, parece ser que el pleno no era, que tenía que ser a través de… No sabemos muy bien cómo la burocracia se fue encerrando, se fue complicando, y llegamos al momento que estamos hoy, hoy estamos a día 31 de julio del año 2014, los árboles esos fueron talados ilegalmente en noviembre del año 2012, y no tenemos ni los árboles, por supuesto, que ya murieron, pero ningún responsable, ningún responsable. Se abrió un expediente sancionador por el que nos enteramos de muchas cosas. Nos enteramos que a esa empresa, presuntamente que había cometido esa tala ilegal, se las culpa, se la considera que no tiene que ser castigada, porque tal como se armó el expediente, por iniciativa del propio alcalde, que además guardaba ese expediente en el cajón durante muchísimo tiempo y preguntábamos por él, nadie sabía nada, bien, por cómo lo armó el propio alcalde, la persona que instruyó, el funcionario que instruyó este expediente, consideraba que por la ley del árbol, la ley del árbol, así de una manera genérica, no se podía castigar a esta empresa, pero decía que por la ordenanza del civismo o por la del medio ambiente sí que se la podía multar y tomar las medidas que fueran pertinentes por ese lamentable suceso. De eso estamos hablando, de por estas fechas, pero del año pasado. Es decir, como ven, seguimos con que mueren unos árboles finales de noviembre del año 2012 y nos encontramos el 31 de julio, en el que no están los árboles y no hay ningún responsable. Pero ¿dónde viene aquí el problema cuando ya nos hemos llevado las manos a la cabeza de que aquí hay algo muy oscuro y que está intentando el Ayuntamiento de Leganés, el Gobierno de Leganés, de tapar? Cuando vemos que en el expediente sancionador, cuando se le intenta castigar a esta empresa, se descubre que esos árboles sanos fueron señalados con un spray por los propios responsables del Ayuntamiento. Es decir, ¿cómo vamos a castigar a una empresa cuando resulta que el propio Gobierno Municipal, ahora sabremos quién, porque todavía no lo sabemos, es el que ha pintado esos árboles que han terminado siendo talados? Claro, ¿cómo va a investigar el Gobierno a sí mismo? Pedimos la ejecución, el responsable de la ejecución de ese contrato, es decir, ese contrato que contenía unas tareas de ese escombro, no estaba en ese contrato el cargarse 20 árboles sanos. Bien, pues el responsable de ese contrato, lamentablemente, está enfermo y lleva un montón de meses que no está el hombre en disposiciones de poder dar ninguna explicación. Bien, pero ni él ni nadie. Es decir, nadie de este Ayuntamiento, nadie de este Gobierno, y puede dar fe al señor Pedro Atienza, que es el presidente de la Comisión de Contratación, que llevamos reclamando el responsable de ese contrato, nadie, nadie da ninguna respuesta al respecto. Bien, hechos objetivos ya contrastados. En noviembre del año 2012, 20 árboles sanos, valorados en más de 30.000 euros por los técnicos municipales, murieron. Entre medias, un expediente sancionador que queda impune, la empresa a la que se supone que se lo había cargado, queda impune porque efectivamente es que estaba señalado por el propio Ayuntamiento. Y la pregunta es, ¿quién del Ayuntamiento señaló esos árboles? ¿Quién dio la orden para que esos árboles fueran pintados con un spray, señalando de los enfermos de los sanos y pusieron como enfermos los que eran sanos? ¿Fue la concejal de obras? ¿Fue un director de servicios? ¿Un cargo de confianza? ¿Fue un asesor? Nada de eso sabemos. Pero no solo nada de eso no sabemos, sino que nadie quiere darnos ninguna luz al respecto, sobre todo ustedes. Ocultan los expedientes, nadie sabe nada del contrato de ejecución, el funcionario responsable, el hombre, tampoco puede dar respuesta. Y nos encontramos hoy, 31 de julio, en una interpelación en la que pedimos una explicación y un responsable, porque hay hechos objetivos que son incontestables. Veinte árboles talados y ni un solo responsable. Yo entiendo que el Ayuntamiento de Leganés, en este caso el señor David Alonso, o el que corresponda, tiene que dar unas explicaciones y me resuelvo para el segundo turno otros aspectos que me parecen muy turbios y muy oscuros de esta cuestión. Pero espero que sean aclarados en el primer turno y tenga que esgrimirlos. Nada más y muchas gracias. Señor Alonso. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos otra vez. Bueno, pues usted tranquilo, señor Delgado. La verdad es que yo le puedo dar alguna serie de aclaraciones sin ningún problema, porque lo que usted me está comentando, en muchos casos, es lo que ha leído usted en el expediente, pero son declaraciones de la empresa. No, no hay nada que diga la persona que ha encobado ese expediente o que ha llevado ese expediente que diga que esos árboles estaban señalados, como dice usted. Entonces, bueno, me gustaría primero dar una explicación de qué ha pasado con ese expediente. En principio, bueno, ese expediente no, sino los hechos que sucedieron en ese momento. En principio, los técnicos de medioambiente señalaron los árboles muertos que iban a ser talados dentro del perímetro de actuación de la obra. De la obra, le estoy diciendo, ¿eh? Porque estos árboles que se talaron no pertenecían a dicho perímetro de actuación de dicha obra. Eso que quede claro. Por lo tanto, los técnicos de la agregación lo identificaron con una cruz, con una cruz a media altura de color amarillo u fluorescente. Aquí podemos ver incluso fotos, si quiere se las enseño o se las pasaría, viendo que se ve perfectamente la cruz amarilla u fluorescente que indicaba qué árboles estaban ya muertos y se podrían talar. Y los topógrafos marcaron con un punto rojo los árboles que no se deberían de talar. ¿Qué hicieron estos señores de la empresa Construcciones y Desmontes de Rivera Navarra, Sociaza Anónima? Primero, de todo, no hicieron caso a lo que le dijeron los técnicos, ya que empezaron a talar antes de que se firmara el acta de inicio de dicha obra. Y segundo, se equivocaron de zona, como les he comentado anteriormente, y talaron los árboles que estaban vivos y que no estaban señalados con ningún tipo de marca que les he comentado anteriormente. El problema vino, y como sabe usted, en los 20 árboles vivos que se talaron. Estos 20 árboles, como sabrá del expediente, son 12 olmos siberianos, 5 rovinias y 2 acacias, un cedro, un ciprés y un pópulos boleana, que es conocido como un chopo. Después de esto, y viendo la imprudencia que habían tenido a la hora de realizar su trabajo, como dice usted anteriormente, se le incoa un expediente con una instructora encargada de llevarlo a cabo de conformidad con la ley 8 barra 2005 del 26 de diciembre de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. Después de iniciar este expediente, la instructora pidió informes a las delegaciones de Obras, Medio Ambiente y Urbanismo, que usted me parece que ya tiene en su poder. El informe de esta última delegación fue en el que se vio que este terreno no tiene la calificación de zona urbana, por lo que no se puede aplicar la ley de arbolado urbano de la comunidad. Cuando nos llega la resolución de este expediente a nuestra delegación, a posteriori, estudiamos qué ordenanza deberíamos aplicar, ya que el hecho de esta talad de árboles sigue siendo un hecho muy grave y, por lo tanto, creemos que se deben dirimir responsabilidades. Al final, se está ya abriendo un expediente nuevo por la ordenanza de civismo y de convivencia ciudadana. Por lo tanto, ya estamos empezando el trámite para incoar un nuevo expediente a la empresa Construcciones y Desmonte Rivera Navarra Asociación Anónima. También me gustaría señalar que las sanciones que se pueden producir por las infracciones realizadas dentro de la ordenanza de civismo que están en esta ordenanza, por un hecho muy grave, van solamente entre 1.500 euros y 3.000 euros. No es lo mismo que la ley de protección del arbolado urbano, que las posibles sanciones pueden ser mucho más graves. Por lo tanto, como ven ustedes, estamos trabajando en ello y creo que con esto respondo perfectamente a todas sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Señor Legado. Gracias, señor Alonso. Ha contestado, no sé si saltándose el criterio o no, o es que va cambiando según van los recesos, pero, bueno, en cualquier caso, se agradece el que conteste a un grupo político que para eso nos pagan. Bien, su explicación, señor Alonso, yo creo que deja todavía más en evidencia a su propio Gobierno, porque me está usted reconociendo que la empresa actuó mal, que se cargó los árboles, que no siguió las órdenes de la dirección suya, de la dirección del ayuntamiento, de los responsables municipales o de los técnicos municipales, y me está usted diciendo que, como conclusión a todo ese comportamiento tan nefasto, se han ido de rositas y encima se les ha pagado más dinero, se les ha pagado por su servicio, se les pagó su servicio, se les pagó más allá de lo que estaba contratado, hubo una demasía y se le pagó a esa empresa, aparte de los tipulados en el contrato, una demasía, y encima se van de rositas. Y me dice usted que ahora, ahora, están empezando un expediente por otra normativa, la de ordenanza de medio ambiente. Un año y un mes, al menos más tarde, de que aquí se reconoció en el Pleno que ya se había acabado con el expediente sancionador con un resultado de que no se le podía castigar. Me está usted diciendo que ha tardado usted un año y un mes en ponerse a montar un expediente por incumplir la normativa de medio ambiente a una empresa que ustedes reconocen que hizo lo que les dio la gana y sin seguir sus instrucciones, a la que se le ha dado todo el dinero y más, y que se va de rositas. Pero, señores, el que lo esté oyendo, los vecinos de Leganés que estén oyendo estas explicaciones suyas, son lamentables. ¿Pero por qué son lamentables? Porque son mentira. Porque son mentira. Pero es la manera de no decir la verdad. La verdad es que ustedes, o alguien de sus asesores, o alguien de sus cargos de confianza, o alguien político, fue el que ordenó el que se pintara con spray unos árboles sanos. Yo quiero creer que fue de buena fe, que no fue a mala idea, pero esa es la realidad. Y para salvar esa realidad, para salvar esa realidad de que ustedes cometieron esa chapuza, ese atentado ecológico, quieren echarle la culpa a la empresa, dilatar los expedientes, y cuando ya se acaben las elecciones, aquí no se sabe nada ni de Montes Navarra, ni de la señora Tejero, ni del señor Alonso, ni de nadie. Pero lo que no vamos a saber nunca, ni lo vamos a recuperar, son esos 20 árboles que ustedes se los cargaron. ¿Por acción o por omisión? Al principio pensábamos que por omisión, pero cada vez, cada día que pasa, es más por acción. Insisto, señor Alonso, ¿dónde está el contrato de ejecución? ¿Por qué no hay ningún funcionario que mira que lo hemos reclamado, que nos dé explicaciones de la ejecución de ese contrato? Que nos lo expliquen ellos, no me lo explique usted como cargo político, que esté interesado en dar una versión que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué no hay un funcionario, si alguien está malo y no puede atender sus obligaciones, habrá otro? Incluso cuando el alcalde no está y un alcalde es accidental, pues hombre, si no hay un funcionario responsable de un contrato, habrá otro. El ayuntamiento funciona, nadie es imprescindible. ¿Es el único funcionario imprescindible de esta casa que paraliza o impide la investigación tanto de este expediente como de las vallas publicitarias? Señor Alonso, ¿ha quedado usted? Debe concluir, señor Alonso. No me puede usted decir que dos años, casi dos años, de la tala ilegal de estos árboles, me esté usted diciendo que están ahora poniéndose en un expediente de la ordenanza de medio ambiente. Cuando ya el año pasado se había concluido ese expediente sancionador con un resultado de que no se le podía castigar. ¿Qué ha hecho usted durante este año y un mes, señor Alonso? ¿Qué ha hecho? ¿No se puso usted en la semana siguiente cuando vio que el resultado era infructuoso? ¿No se puso al mes siguiente, a los dos meses, a los tres, a los cuatro? No, no, no. Me está diciendo usted hoy, un año y un mes después, que se están poniendo en ello. Pero no se da cuenta que queda en evidencia entre los ciudadanos y la oscuridad y la turbidez que hay detrás de esta asunto. ¿Ha concluido usted ya su tiempo? Sí, ya concluyo. Yo, sinceramente, lo que quiero es lucida aquí, Grafos, que funcione ya esa comisión en la que hemos hablado para analizar esta ejecución del contrato y que ustedes asuman sus responsabilidades políticas y de otro tipo. Nada más y muchas gracias. Señor Alonso, su turno. Muchas gracias. Mire, señor Delgado, me parece que usted, todo lo que diga yo va a ser mentira por su parte. Todo lo que diga yo es mentira. Si le estoy diciendo, yo lo he sacado prácticamente de lo que me han dicho los técnicos, de lo que hay en el expediente, de lo que hay en el expediente, que lo tiene también usted, y de las conclusiones que hace la persona que ha incubado ese expediente, que ha llevado ese expediente. Entonces, ¿qué estamos mintiendo nosotros? ¿Qué estamos diciendo si estamos siendo lo más sinceros posible? Lo más... Es verdad. Lo estamos haciendo todo perfectamente para que ustedes vean que esto no hubo nada, no hubo nada que pudiéramos decir que hemos hecho algo que estuviera mal, señor Delgado. A ver, me dice usted, a ver, usted le va a valer lo mismo, lo que llegue, lo que le diga la persona que incóe este expediente le va a dar igual. Le va a dar igual, porque solamente la justicia la imparte usted. Porque ya lo tiene delimitado. Ya tiene cuál es su veredicto final. Que somos culpables o la señora Tejero, o el señor alcalde, o el señor Alonso. Ya estamos, ya usted... O los técnicos, porque también se mete con los técnicos. Se mete con los técnicos diariamente, señor Delgado. Sí, se ha metido usted con los técnicos. No me diga que no, pero se está metiendo con los técnicos diciendo que son los posibles culpables. Sí, sí lo ha dicho, sí lo ha dicho, señor Delgado. Entonces, yo creo que abriendo un expediente nuevo para ver qué pasó realmente... Qué pasó realmente no. Es que, más o menos, está bastante claro. Y lo único que pasó es que no estábamos aplicando la ordenanza que deberíamos de aplicar, porque pensábamos que era una zona urbana, señor Delgado. Por ese motivo, no se pudo aplicar esa ordenanza. Si no, ya este expediente estaría acabado. Acabado y con unas conclusiones. Entonces, si lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? Si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Señor Delgado, póngase usted de acuerdo en lo que dice, por favor. Y yo creo que lo que estamos haciendo es lo necesario y creo que saldrán unas conclusiones y será lo que diga la persona que lleve el expediente. Nada más. Y nada más, señor alcalde. Muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Bien, pues pasamos... Gracias, señor Alonso. Bien, pues pasamos... al siguiente punto del orden del día, que son... si no me equivoco, los ruegos. procedemos como de costumbre. Vamos por delegaciones y dentro de cada delegación por grupos políticos de menor a mayor representación. Por lo tanto, comenzamos por obras y con los que formula Izquierda Unida, cuando quiera. Gracias, señor alcalde. En la calle Egetafe, número 5, a la salida del portal, hay varias baldosas sueltas. Solicitamos, se ha solucionado este problema. En la avenida de La Mancha, desde el número 20 hasta la calle Lora, faltan varias baldosas. También solicitamos, pues que sean repuestas esas baldosas. En la calle El Maestro, desde la boca del metro hasta la entrada al recinto ferial, faltan varias baldosas. Solicitamos, pues que sean repuestas las mencionadas baldosas. En el primer paso de peatones de la avenida de la universidad, hay un socavón en el mencionado paso. Solicitamos, pues que sea solucionado ese problema. En la calle Egetafe, no sé si le he dicho ya, este está repetido. Está repetido este de la calle Egetafe. En el paseo de la solidaridad, desde la calle La Sagra hasta el colegio público José María de Pereda, hay tres bancos rotos. Pues se ha solucionado, pues, este problema y se han repuestos los tres bancos. En la calle Francisco Raval, en el número 12, hay varias baldosas levantadas. Solicitamos, pues se ha solucionado el mencionado problema. En el barrio de Arroyo Culebro, a la altura de la calle Móstoles, número 28, hay unas vallas de obra que entorpecen bastante el paso. Estas vallas llevan colocadas más de un año sin que se haya realizado obra alguna. Solicitamos sean retiradas las mencionadas vallas. Al final de la calle Indias, junto a la plaza de la Inmaculada, faltan varios adoquines. Solicitamos, pues sean repuestos los mencionados adoquines. ¿Alguna más, señor? No, es que hay varios, perdón, es que, como están de los de junio y los… En el paso de peatones de la calle Indias, también, junto a la plaza de la Inmaculada, hay varios volardos en mal estado. Solicitamos, se ha solucionado el mencionado problema. En la avenida de la lengua española, en el segundo semáforo, dirección Villaverde, partiendo de la calle Pedro Patiño, faltan varias baldosas en la acera. Solicitamos, se ha solucionado el mencionado problema. En la avenida de Europa, en el segundo semáforo, dirección Carabanchel, partiendo de la avenida de Juan Carlos I, junto a los juegos infantiles, faltan varias baldosas. Solicitamos, se ha solucionado el mencionado problema. A la altura del número 7 de la calle El Charco, hay baldosas sueltas y rotas. Solicitamos, se ha solucionado este problema. En la calle Butarque, a la bajada del puente, esquina de la calle Río Duero, faltan varias baldosas. Solicitamos, se ha solucionado el mencionado problema. En la calle Río Turia, número 10, junto a un banco de descanso, hay varias baldosas rotas. Solicitamos, se ha solucionado el mencionado problema. En la calle Polonia, en la proximidad al número 4, hay dos bancos rotos. Solicitamos, pues se ha solucionado este problema de los dos bancos. En la travesía que hay del número 12 de la avenida de Francia a la avenida de Portugal, hay un banco roto. Solicitamos, se ha solucionado el mencionado problema. En la avenida de Francia, esquina a la avenida de Gran Bretaña, hay dos bancos rotos. Uno en cada esquina. Solicitamos, pues se han solucionado los mencionados problemas. Del número 16 al número 18 de la avenida de Gran Bretaña, faltan varias baldosas. Solicitamos, se han solucionado, se han repuesto estas baldosas. En la parte trasera del número 59 de la avenida de Juan Carlos I, junto a un parque infantil, hay un banco que está destrozado. Solicitamos, pues se ha repuesto este banco. Del número 16 al número 18 también de la avenida de Gran Bretaña, faltan varias baldosas. Solicitamos, se han repuesto esas baldosas. En la calle Toledo, en el de... No, estos son después, me parece. De obras están... Según mis cuentas, creo que los ha formulado ya usted todos, señor Rubio. Sí, perdón, por eso que... Nada, nada. Señora Tejero. Sí, muchas gracias. Se aceptan todos los ruegos. Gracias, señora Tejero. Pasamos ahora a Aurín por Leganés. Gracias. Bien, si no le importa a la señora Tejero, a la concejal de obras, como hay muchos ruegos que son de anteriores plenos, y me consta que alguno de ellos ya ha sido materializado, ya ha sido arreglado y tal, vamos a mencionar los anteriores ruegos simplemente de pasada y agradeceríamos que en una relación, en un listado, nos dijeran cuáles se asumen, cuáles no y cuáles ya sean... Y si no le importa, pues ya sí lo que procedemos a dar lectura a los nuevos ruegos de este pleno en los que nos centraremos, ¿vale? Entonces, los ruegos anteriores eran relacionados con un vallado en mal estado en un puente cercano a la calle Río Duero, una alcantarilla rota en la calle Alfredo de Castro, 33, deficiencias en zona interbloques de la calle Alpujarras, socavón en la calle Nuestra Señora de Begoña, 8, baldosas sueltas en la calle Guarda de la Fortuna, cubierta rota en zona de la Escuela Infantil del Rincón, reparación de la avería en la calle Isabel la Católica, instalación de barandilla en rampa de la calle Junto a la calle Holanda, número 15, goteras en la Junta Municipal del Distrito de la Fortuna, vallado roto en la rotonda entre la calle Urbión, Río Tormes, Duero y Guadalquivir, señales luminosas que no funcionaban en la avenida Lengua Española, aceras de mal estado en la avenida Lengua Española, vallado en mal estado en la calle Aragón con la calle Cobre, barandilla en mal estado en la travesía 2 de mayo, señal de aparcamiento arrancada en la calle Santo Ángel 7, aceras de mal estado en la avenida Fuenlabrada 2, vallado en mal estado en la calle Badajoz y una barandilla suelta cerca del centro cívico Julián Besteiro. Y pasamos a dar lectura de los ruegos nuevos, que sí que nos rogaríamos que sí que se hiciera una explicación más detallada. Gracias. Buenas tardes. Empezamos con el primer rogo. La gran mayoría de fuentes de Leganés tienen problemas de desagüe, lo que provoca que se generen grandes charcos de agua alrededor o cerca de las mismas. Por anteriormente expuesto, Unión Puebla en ULES ruega que se proceda a limpiar y a desatrancar los sumideros de las fuentes públicas para poder hacer uso de ellas. Segundo rogo. Hemos recibido quejas vecinales de la calle Río Urbidón, número 19, porque un banco situado frente a este inmueble es utilizado de forma asidua para la comisión de comportamientos incípicos, como gritos o consumo de alcohol en vía pública, hasta hartas horas de la noche. También nos comentan que en alguna ocasión se ha personado a la policía. Por lo anteriormente expuesto, Unión Puebla en ULES ruega que se atiendan las quejas vecinales y se estudie la reubicación del banco u otra actuación que evite estas quejas. Y la última rogo por mi parte. Vecinos del barrio de San Nicasio nos han hecho llegar que quejas sobre la falta de mantenimiento de la zona deportiva aledaña a la salida de la parada del metro de San Nicasio, en la que las zonas de arena están llenas de excrementos caninos o las redes de las pistas deportivas están caídas. Por lo anteriormente expuesto, Unión Puebla en ULES ruega que el Ayuntamiento de Leganés se acondicione dichas áreas. Gracias. Termino yo. Nos han llegado denuncias vecinales por un gran número de deficiencias que hay en la calle Calderón de la Barca. Por ejemplo, adoquines de lacera levantados por las raíces de los árboles o falta de mantenimiento en el parque situado de dicha calle con acorques vacíos y baldosas levantadas. Rogamos que por motivo de seguridad se proceda a arreglar lo antes posible esto desperfecto y se realice un mantenimiento adecuado de la zona. Siguiente ruego. Desde la presidencia de la Mancomunidad de las parcelas 24 y 24A de la calle Pedroches nos han hecho llegar quejas sobre la retirada de un par de bancos en su zona de interbloques por parte del Ayuntamiento y piden que sean repuestos. Nos informan también que la retirada de esos bancos se dio a una confusión, ya que un vecino particular dio a entender que la petición partía de la propia Mancomunidad. Rogamos que el Ayuntamiento de Leganés atienda esta petición y se comunique con la Mancomunidad y proceda a reponer los bancos en el menor tiempo posible. Y el último ruego para obras. En el barrio de Descubridores, entre las calles Enancortés, Pedro Valdivia y Pedro Alvarado, hay un descampado ubicado entre bloques en estado de abandono absoluto. Los vecinos de las viviendas que rodean la zona se quejan de que este terreno sirve como vertedero, donde se acumulan basuras, deposiciones caninas y las paredes también se utilizan como urinario público. Lo que provoca que en muchas ocasiones no se puedan abrir las ventanas por los malos olores. También denuncian que la iluminación es muy deficiente y de que es habitual la práctica del botellón y, últimamente, hasta menudo de drogas. Son muchos años que lleva esta zona esperando que algún Gobierno municipal realice una remodelación. Y por todo lo anteriormente expuesto, rogamos que se estudie por parte del Gobierno la rehabilitación total y acondicionamiento de esta zona, interbloques, para su uso público, bien sea a través de una partida del presupuesto municipal en el capítulo de inversiones o bien a través de los proyectos que estén pendientes de financiar con el Plan Prima. En todo caso, sí rogamos que se proceda, aunque sea, a limpiar la zona. Gracias. Señora Tejero. Sí, gracias. A ver, el ruego 1.153, bancos retirados en calle Pedroches. Nos hemos puesto en contacto con la mancomunidad, porque sí es verdad que en el mismo momento nos llamaron diciendo que por qué se retiraban esos bancos. Se retiran porque hemos recibido muchísimas firmas de vecinos de la calle Priorato 59, 61, 63 y 69 diciendo que los retiráramos. Yo quedé directa… hace una semana, bueno, me parece que fue, quedé con ellos, que les íbamos a recibir en la delegación para explicarles y enseñarles las peticiones y explicarles por qué se retiran. Evidentemente, el tema de los bancos es conflictivo, como ya lo habrán podido comprobar ustedes, que en un ruego nos piden que pongamos los bancos y en otro que los quitemos. En el otro caso, estudiaremos la posibilidad, porque si no hay ningún problema con las comunidades, nosotros los reubicamos donde nos digan. Deficiencias en calle Calderón de la Barca. Existe PDS abierta y, de hecho, ya están replanteados los trabajos, con lo cual se procederán a ejecutar las obras próximamente. Fuentes atascadas. Pasamos la incidencia y esto es debido a que, bueno, hasta ahora, a partir de que esté el nuevo pliego de mantenimiento de vida pública, esperemos que no suceda, porque, como no hay servicio de inspección, pues no tenemos constancia de esto hasta que no recibimos la incidencia. Así que se transmite y se solucionará. En 1.162 sí que vamos al acondicionamiento de la zona deportiva, lo estudiaremos para ver qué posibilidades hay. Y la rehabilitación de las zonas interbloques en el barrio Descubridores. Estamos trabajando en la relación ya del proyecto. No es una de las zonas que están dentro de los proyectos que se van a realizar con estas inversiones, pero lo podemos intentar incluir para que se haga a través de Prisma o incluso en las inversiones del próximo año. Gracias. Gracias, señora Tejero. Pasamos ahora a los ruegos dirigidos a Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías. Quedonía tiene uno. Gracias, señor alcalde. En la calle Toledo, en el Descampado, hay una gran cantidad de maleza que puede provocar problemas de fuego debido a la sequedad de la mencionada maleza y a las altas temperaturas que estamos teniendo. Sobitamos que se solucione el problema haciendo lo que todos sabemos que hay que hacer. Gracias, señor Alonso. Muchas gracias. Aceptamos el ruego. Unión por Leganés tiene tres y tres seis y tres nueve, cuando quieran. Gracias. Si le parece, señor Alonso, hacemos lo mismo que con la concejal de Obras. Enunciamos los ruegos antiguos y, si nos puede pasar un listado, pues se lo agradeceríamos de cuáles asume, cuáles no y cuáles son las incidencias. Y procedemos a dar lectura de los nuevos. Los antiguos eran relacionados con la falta de mantenimiento de los árboles en el barrio de Río de Culebro. Gatos abandonados en la parcela de la calle Alcobendas 12-14. Suciedad en el barrio Carrascal dos domingos por la mañana. Una incidencia sobre el parque relacionada con el parque junto al lago de vereda de los estudiantes. También con una batería de contenedores delante de un paso de peatones, para que se pudieran retirar. Y pasamos a proceder a la lectura de los nuevos. Buenas tardes de nuevo. Vecinos de Zarzaquemada nos trasladan que en el parque infantil situado en la calle Alcudia número 2, esquina con calle Rioja, hay un boquete en el suelo que puede provocar caída de los niños que juegan diariamente en el mismo. Ajustamos imagen del sitio. Por anteriormente expuesto, Unión por la Ganeulés ruega que por motivo de seguridad se proceda a solventar lo antes posible la deficiencia anteriormente mencionada. Siguiente robo. Vecinos de la zona nos trasladan sus quejas sobre el abandono de la parcela aledaña a la calle Bardenas número 10, donde también existe un problema de acumulación de excrementos de animales, con el consiguiente peligro de insalubridad que ello conlleva. Ajustamos fotos. Por anteriormente expuesto, Unión por la Ganeulés ruega que el Ayuntamiento acondicione propiamente dicha parcela. Y con esto doy por finalizado. Continúo con el siguiente ruego para Medio Ambiente y nuevas tecnologías. En distintas ubicaciones de Gane se está ampliando la infraestructura de fibra óptica y nos consta que al menos son dos compañías, Yastel y Movistar. Con respecto a este tema, estamos recibiendo consultas por parte de los vecinos, porque en nuestra ciudad todavía hay zonas con problemas de conexión a internet, bien por la falta de oferta, bien por la inexistencia de cableado, bien por una mala calidad de cobertura de señal. Rogamos que se nos facilite el nombre de las empresas, si hay alguna más de estas dos que están ampliando su infraestructura de fibra óptica, Y los barrios y las calles de Leganés que lo están haciendo. Por eso os pedimos que, si puede ser, que no lo haga por escrito. Gracias. Sí, como último ruego, vecinos de Leganés nos han manifestado sus quejas porque consideran injusto que se cobre por llamadas a teléfono de servicios públicos, Tales como el 010, Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Leganés, 092, y otros como Policía Nacional, Bomberos, etc. Entendemos que estos números con vocación de atención pública solo se utilizan en caso de urgencia o necesidad y que deberían de ser gratuitos. Por eso rogamos que el Ayuntamiento de Leganés anule los cobros de los servicios telefónicos municipales que dependan de su competencia y traslade esta petición a otras Administraciones de las que dependan servicios telefónicos de atención pública al ciudadano. Nada más y muchas gracias. Señor Aluso. Buenas tardes otra vez. Lo que no he entendido, señor Delgado, es que los que eran de plenos anteriores, ¿le respondo también? Se lo hago pasar y ya está, se lo escribo y ya está. Bueno, en cuanto a los cuatro ruegos nuevos que han leído, los dos primeros que ha leído el señor Antonio, aceptamos el ruego. Con respecto al de la fibra óptica, le puedo comentar que actualmente en toda la ciudad están instalando fibra óptica tanto Yactel, pero Yactel está instalando tanto para Yactel como para Telefónica, paralelamente. Prácticamente llegarán a 66.000 hogares y también en las zonas nuevas y en el norte está instalando ONO. ONO también está instalando actualmente. Lo que yo no sé es si estas empresas no llegarán a todos los, sobre todo chalets, es más difícil que lleguen. Es lo más complicado porque no les interesa tampoco. Entonces, bueno, también yo solo puedo pasar por escrito más o menos lo que tengo. Y en cuanto a lo que me ha dicho el señor Delgado, pues estudiaremos la propuesta. Muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Pasamos ahora a Asuntos Sociales. Un único ruego de ULEJ, cuando quieran. Gracias. En este caso estamos ante un ruego también antiguo y, si no le importa al señor Juárez, pues si no lo puede pasar una relación o por escrito una contestación somera sobre el respecto, era sobre la renta básica universal, pues se lo agradeceríamos. Nada más, gracias. Pues entonces pasamos a Seguridad Ciudadana. Izquierda Unidad tiene un ruego, cuando quieran. Gracias. Un vecino del barrio de San Nicasio nos ha hecho llegar una queja a nuestro grupo municipal de Izquierda Unida referida a un pequeño callejón que se encuentra entre la entrada del garaje de la plaza Somoto y la calle Río Miño, a la altura del bar Las Ruedas, en el que niños del barrio juegan al fútbol golpeando las paredes y ventanas de las viviendas en este callejón. Dado que la plaza de Somoto goza de una gran amplitud, solicitamos establecer las medidas adecuadas para solucionar el problema de los vecinos y garantizar el ocio y diversión de nuestros niños y niñas. Gracias. Señor Juárez. Ah, no, perdón, perdón, Seguridad Ciudadana. Seguridad Ciudadana. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues efectivamente ha habido alguna visita por parte de Policía Local, desconozco si también de Policía Nacional, pero el tema del balón también es un tema sensible, porque hay padres que lo controlan, hay padres que lo alientan y cuando se molesta en un lado se vuelve a molestar en otro. Cada vez que se nos ha llamado, por supuesto que se ha acudido y se ha mediado entre familiares. Gracias. Gracias, señora Selas. Pasamos ahora a los que formula o lejos. Gracias. En este caso también había dos ruegos antiguos y, si le parece bien a la señora Selas, pues actuaríamos del mismo modo. Uno era relacionado con los atascos y coches mal aparcados en la zona del Colegio Antanés y otro relacionado con la circulación, aparcamiento indebido por parques del Carrascal. Y procedemos a leer el ruego, que es nuevo, relacionado con incremento de presencia policial o petición de incremento de presencia policial en el barrio de Arroyo Culebro. Bien, en las últimas semanas se están intensificando las quejas de numerosos vecinos del barrio de Arroyo Culebro, en especial de la zona de la calle Alcalde, Alfredo de Castro y calle Alcovendas, que no transmiten los problemas de seguridad y convivencia que sufren, ya que hay desde episodios de menudado de drogas a ruidos y escándalos a altas horas de la madrugada, ocupaciones de vivienda, etcétera, siendo hasta el momento infructuosa, según relatan ellos, sus denuncias a la policía, tanto a la local como a la nacional. Por lo tanto, presentamos el siguiente ruego, que el intento aleganés incremente las medidas de seguridad en la zona, intensifique la presencia policial y que inste también a la policía nacional y que ponga en marcha por sí misma o en colaboración con otras Administraciones las actuaciones que sean precisas para que se recupere la normalidad en esa zona de Arroyo Culebro. Nada más, muchas gracias. Señora Salas. Sí, señor alcalde, yo prefiero contestarlo todo y ya no tengo que… Respecto a los atascos y los coches más mal aparcados en la zona del colegio, le diré que varios jefes de turno me indican que la situación que hay a la entrada y salida en este colegio no difiere en absoluto de cualquier otro colegio en el municipio en el mismo horario, con lo cual es normal. Respecto a circulación y aparcamiento indebido de vehículos por parque del Carrascal, pues lo único que se ha constatado son los vehículos que entran a cargar y descargar al concesionario chango de hostelería, que está en ese parque y con lo cual pues tienen que entrar, es un concesionario. Y Arroyo Culebro, vamos a ver, le puedo garantizar que hay un patrulla tanto nuestro como de Policía Nacional en el barrio y que, bueno, respecto a algunas de las atribuciones que usted dice son competencia real, como las ocupaciones son competencia de Policía Nacional. Nosotros, en cualquier caso, cuando se nos requiere, sí damos ayuda de eso, de vigilancia, pero una vez que están dentro, el seguimiento solo les compete a ellos. Pero, bueno, en cualquier caso siempre ayudamos. Gracias. Gracias, señora Selas. Martín de la Sierra. Muchas gracias, señor alcalde. Varios vecinos del nuevo barrio de Solagua nos han trasladado que durante este año 2014 se están produciendo múltiples ocupaciones ilegales en el barrio, tanto en pisos como en casas unifabiliares, con la consiguiente degradación del barrio. Además, nos informan que las ocupaciones no las realiza gente necesitada, sino que lo están haciendo.